¿Qué fue lo que provocó esta enorme burbuja que usted describe de alguna manera? ¿Y quién puso el alfilercito que acabó con el ensueño? Bueno, no, nadie puso, no fue un individuo en particular o una institución en particular, fue la naturaleza de las cosas, cuando se llega al exceso, la parte más débil, pues es la que truena y donde tronó en un principio fue en Estados Unidos cuando se, cuando repentinamente ya no fue posible vender más casas y se vio que en ese momento se percibió que se habían vendido millones de casas a gente que no tenía por qué tener una casa, ni debía ser dueño de una casa, porque una casa implica gastos, es preferible para mucha gente rentar y entonces eso fue el primer síntoma y de ahí eso afecta a otros, todo está conectado y las deudas cuando se caen en una parte afectan a otros que son los acreedores y ahí se viene la bola para abajo, en sentido inverso. Pero decíamos que varias voces, entre ellas la suya, desde hace 15 años venían advirtiendo de esta crisis. ¿A quién le conviene no oír? Pues al que está en una fiesta, a los grandes banqueros en Nueva York notablemente que han cometido enormes, colosales fraudes que deberían estar en la cárcel, pero pues por sus conexiones, por los intereses creados como este, pues han evitado eso, pero deberían estar en la cárcel porque sabían lo que estaban haciendo, estaban cometiendo fraudes multimillonarios, billonarios. Esto allá. Allá. Y aquí, don Hugo, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué no atendimos los señales? Aquí pues nosotros somos una economía donde nuestro cliente principal son los Estados Unidos y naturalmente si a los Estados Unidos es el... 85% de nuestras exportaciones. Así es que nosotros estamos relativamente mejor, gracias a Dios, este... Don Guillermo Ortiz manejó, en mi opinión, hasta donde yo sé, manejó con más prudencia la economía de México, las finanzas, el sistema bancario. Pero el señor Carstens pronosticó un catarrito y resultó que por poco da pulmonía. Fulminante. Es que toda la educación en las universidades desde 1971 para acá, tuvo que cambiar porque antes tenía que tener suficiente oro o dólares que eran convertibles en oro, había que tenerlo en las reservas de los países. Y entonces todo el mundo se iba con mucho cuidado. Las deudas internacionales se tenían que pagar cada mes, ya sea con dólares redimibles en oro, teóricamente, ¿verdad? Pero así se consideraban redimibles en oro. Cada mes se tenía que... El país tenía que ir pagando lo que debía, cada país del mundo. Entonces no había imbalances porque había que pagar y si no pagas te devalúas y no puedes seguir comprando. Pero ahora con el papel, desde 1971, pues fue una gran fiesta, una fiesta... ¿Una economía ficción de nuevo? Una economía ficción, sí, es cierto. Échenle a andar al... Ya no se imprime el dinero, ahora se crea por medio de computadoras. Son puntos, son dígitos electrónicos los que tenemos. Y tú ya, dices que la lana se va de Suiza a Beijing y de Beijing a Nueva York. Instantáneamente. No, los movimientos de dólares y de otras monedas en el mundo son por cantidades colosales diariamente. Pero en fin, la fiesta empezó realmente en 71, cuando se soltó el caballo, ¿verdad? Y el caballo de todos los países se soltaron y ahí van en manada galopando. Y todos pensábamos que, o pensaba la gente que pues era una nueva época y que no había que tener ahorros. Porque ¿para qué? ¿Para qué tener ahorros? Hay que gastar, hay que gastar. Y esa es la teoría keynesiana, este loco. ¿Cómo le saca usted razones a un loco? Pues no se puede. De plano. No se puede. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y en todo este proceso, a ver si me explico, ¿qué papel ha jugado y qué papel podía haber jugado la plata que usted ha estado impulsando? Gracias por entrar en el tema. Pues mira, la plata atrae el ahorro. La plata es... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente cuando dice, tengo esta moneda, especialmente si está monetizada, que es lo que queremos. Darle un valor monetario. Que tenga un valor monetario la onza. Aquí la tengo, siempre la tengo que demostrar. Aquí está la onza preciosa. Esta onza, si se monetizara hoy, ayer, precisamente. Si se monetizara ayer, de acuerdo con las condiciones de ayer, valdría en efectivo para pagar 260 pesos. Eso es lo que valdría. Entonces, cuando una persona tiene estos 260 pesos en sus manos y tiene billetes por 260 pesos y tiene su cuenta de cheque, dice, no. No, ¿cómo voy a pagar 260 pesos? Está muy difícil. Porque es muy difícil deshacerse de una moneda de plata comprando algo. Hay que pensarle mucho. Porque son 260 pesos de plata. Y quiero más plata. Yo prefiero tener más de estas monedas que tener otra cosa. Billetes. Que tener billetes. Los billetes también los quiero, pero prefiero tener también una reserva de esto. Esto es mi ahorro. Para gastar, voy a usar los billetes. Es la ley de Gresham. Para gastar, voy a usar los billetes. Pero para ahorrar, voy a usar mi platita. Voy a acumular mi plata. Y no voy a andar haciendo gastos que no son indispensables. Porque quiero tener esto en reserva. Y solamente hasta cuando una persona diga, bueno, ahora ya tengo suficiente reserva, ahora sí vamos a gastar. Y va a ser un cliente, de quien compre va a ser un magnífico cliente, porque va a ser un cliente que tiene plata. ¿Y qué pasó? ¿Cómo va este intento? Esta ya larga lucha de cuántos años. Pues va muy bien. Para monetizar la plata, incorporarla a la actividad económica habitual. Más y más gente cada día, especialmente en el Congreso, ya entienden lo que estoy hablando. Ya me están buscando. Por fin, por fin. Me están buscando, porque esta es la tercera legislatura en la que hemos estado promoviendo. Y hay un muy buen ambiente, me sorprende realmente. ¿Cuáles son las resistencias principales a alguna idea de estas? Si le parece, hablamos de esto luego de una pausa. ¡Vámonos!